Con su permiso, señor presidente, vamos a presentar como cada semana el informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina de Seguridad, las Fiscalías Estatales, las Secretarías de Seguridad de los Estados, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En la semana que se informa hubo un total de ocho mil doscientos sesenta y nueve detenidos por parte de todas las fuerzas federales y estatales de seguridad y se presentaron al Ministerio Público, tanto del Fuero Común como Federal, un total de siete mil novecientas setenta y seis personas. Siguiente. Informamos que el día once de octubre la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, remitió en extradición a dos personas masculinas de nacionalidad mexicana que fueron requeridos por diferentes cortes. El primero de ellos, Adriel G., que fue extraditado a un tribunal del Estado de Arizona por los delitos de violación equiparada y secuestro. Y el caso de Miguel F., que fue remitido también a una corte del Estado de Arizona, en este caso por los delitos de abuso sexual a menores. Siguiente. Informamos también de la detención el día de ayer de siete presuntos secuestradores y el rescate de un menor en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Esto fue una acción operativa implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y la Policía Municipal de Huehuetoca. Se estuvo en contacto permanente con el fiscal Cervantes y se logró el rescate con bien de un menor de nueve años, quien había sido secuestrado el día 10 sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de ese municipio, mientras se dirigía a la escuela con su madre. Se identificó al vehículo, se hicieron diferentes acciones de inteligencia e investigación y finalmente se logró dar con el paradero del menor y detener a siete personas, quienes eran parte de una célula criminal que mantenía en cautiverio al menor y por el cual exigían la cantidad de cuatro millones de pesos. Siguiente, ya están detenidos siete personas, una de ellas por identificar todavía y se aseguraron tres inmuebles y se van a poner a disposición del juez de control para los efectos conducentes. Siguiente, también informar de la detención de un objetivo relevante, el sujeto apodado el GAFE, que es presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en aquella entidad. Esta fue una detención realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en estrecha colaboración con la Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía en materia de delincuencia organizada de la FGR. Se le aseguraron mil pastillas de fentanilo, almas largas, cortas, granadas, cartuchos y vehículos. Lo relevante de esta detención, además de todo, es porque a este sujeto, Carlos Augusto N., alias El GAFE, se le vincula con delitos como homicidio y secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el Centro Comercial Landmark, en Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona. Se le conoce como uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara, coordina células de narcomenudeo, sicarios y halcones y el reclutamiento de nuevos integrantes de células superativas en diferentes estados. Ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. También referir que este individuo participó en los hechos del pasado mes de agosto en Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, donde en una actividad criminal diferentes grupos se enfrentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, trajo como consecuencia diversas detenciones y en consecuencia este grupo generó actos y disturbios en los estados de Jalisco y Guanajuato. Siguiente. También derivado de los hechos del Centro Comercial Landmark, ya fueron vinculados a proceso dos personas que fueron detenidas por el Ejército Mexicano, que se trata de Luis Raúl N. y Everardo N., quienes ya fueron vinculados a proceso por el homicidio de un escolta que estaba en ese lugar. Siguiente. También informar de la detención de presuntos responsables del homicidio realizado por comisión, por omisión en agravio de la menor de edad Camila N., esto en el estado de San Luis Potosí. La menor había sido declarada muerta en un primer certificado de defunción, el cual no fue exacto. Después ella fue rescatada porque finalmente durante el velorio mostró signos de vida, sin embargo, fue trasladada nuevamente al hospital y falleció poco después. Hubo, según la imputación, hubo negligencia y estas omisiones ocasionaron la pérdida de vida de la menor. Siguiente. En diferentes certificados, primero se atribuyó a la causa de la muerte un choque hipovolémico y después a un edema cerebral, pero realmente cuando se expidió el primer certificado de defunción, la menor todavía estaba con vida. Siguiente. También informamos de la detención de presuntos feminicidas en el estado de Veracruz por hechos cometidos el pasado 21 de septiembre en la colonia Aguacatal, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. La fiscalía del estado logró la detención de Dali Ariadna N, Juan Carlos N y Argenis N, tras ejecutar orden de aprehensión en contra de ellos por los delitos de lesiones, agravio en menor de edad y feminicidio en agravio de la víctima Elizabeth N, quien se desempeñaba como subdirectora de la escuela Adolfo Ruiz Cortines. El posible móvil de este homicidio es una venganza por problemas personales que tenía la maestra con la subdirectora por un tema de carácter laboral en la escuela. Dali Ariadna se le atribuye la autoría intelectual y los otros dos sujetos son copartícipes. Hoy es la audiencia de vinculación a proceso y estos fueron los eventos que fueron grabados en videocámaras, donde se ve el momento del homicidio con un sicario disparando y huyendo con posterioridad. A partir de las acciones de la fiscalía se pudo determinar los autores y el móvil y ya están detenidos. Siguiente. También informar de la detención de un presunto feminicida por reto en videojuego en el Estado de México. Esto fue por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Policía Municipal de San Mateo Atenco. Detuvieron a un individuo de nombre Lev Norman N, quien es investigado por este hecho. Se tiene conocimiento que el hoy detenido entabló relación con la víctima a partir de establecer comunicación con un videojuego, un ajedrez virtual y ahí establecieron comunicación y él le pide el domicilio a la víctima para llegar y decirle que se iba a vestir de mujer en el lugar, pero ya estando en el sitio, en la vivienda, priva de la vida a Lucero y se le identifica con una mochila donde al parecer llevaba restos humanos. Finalmente se logra imputar y ya está vinculado a proceso penal por feminicidio. Siguiente. También hay una detención de probables responsables del desplome de un tanque elevado en el municipio de Texmelucan en Puebla. Esto fue una acción de la fiscalía de aquella entidad. Se detuvo a Julio César N. Yeriberto N., director de Protección Civil y secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, por el homicidio, lesiones y daño en propiedad, ejercicio indebido de funciones públicas, por los hechos ocurridos que ocasionaron el desplome de una torre que ocasionó a su vez la pérdida de vida de dos personas, una más herida y el colapso de esta estructura. Por cuestiones de negligencia dolosa y por diferentes documentales que se pudieron recabar, se les imputa y está pendiente su vinculación a proceso. También informar de la liberación de la vía federal, la carretera número 15 federal en el estado de Sonora, tras 10 años de bloqueos en tres puntos ubicados en Bicam y en Estación Oro, esto es en el territorio Yaqui. Como se recordará, hay un plan Yaqui, de Justicia Yaqui, que ha sido impulsado por el presidente de la República y las autoridades federales y locales. Hay diferentes acciones que se han venido desarrollando. Sin embargo, había tres bloqueos de grupos que querían reivindicar supuestas demandas de este conglomerado, sin embargo, fueron desconocidos en varias ocasiones por las autoridades yaquis al decir que desconocían las actividades de carácter criminal. Ellos generaban extorsión, bloqueos de carácter ilegal y también servían como una estructura de halconeo y de cobertura para organizaciones de carácter delictiva. A través de un operativo que coordinó la Guardia Nacional con la Fiscalía General de Justicia de Sonora y las autoridades locales se pudo liberar sin ningún problema, ningún hecho que lamentar, con todo cuidado a los derechos humanos. Siguiente. Y con motivo de estas acciones, donde participó a su vez también la Capufe y otras instancias, se detuvo en flagrancia a 24 personas que realizaban estas actividades, que también tuvieron que ver con robo de vehículos e incluso con desapariciones. Ya están detenidos y puestos a disposición de las autoridades y la carretera federal 15 está totalmente liberada. Siguiente. También informar que en estos días, del 4 al 10 de octubre, la Sedena y Guardia Nacional en diferentes operaciones detuvieron a 24 personas, aseguraron armas, equipo balístico y drogas, destacando el caso de Jiquipilas, Chiapas, donde detuvieron a 13 personas, quienes a su vez habían perpetrado una agresión a personal militar el pasado 9 de octubre. Hubo un despliegue muy eficaz y se pudo asegurar armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y también a 13 personas. Los detenidos presuntamente pertenecen al grupo delictivo de los baldovinos, afín al cártel del Pacífico. Se detuvo junto con 14 armas largas. Siguiente. En otros lugares del país hubo diferentes detenciones. Tula de Allende, Hidalgo, dos personas detenidas también por actividades ilícitas. En Nuevo Laredo, una persona liberada que había sido privada de la libertad y dos personas detenidas con armas largas, cartuchos y cargadores. Siguiente. En Mexicali, una persona detenida también con dinero sin acreditar la legal procedencia. En Matamoros, dos detenidos también con una cantidad importante de dinero. Siguiente. En Tijuana, una persona detenida con 18.4 kilos de metanfetaminas y un vehículo asegurado. En Río Bravo, Tamaulipas, en un enfrentamiento que hubo en ese lugar, un agresor fallecido, uno herido y fueron aseguradas cuatro armas largas, 745 cartuchos y un vehículo. Siguiente. También en Miguel Alemán, un detenido, un agresor fallecido, dos armas largas aseguradas. Y en Tijuana, 120 mil pastillas de fentanilo, tres kilogramos de fentanilo en polvo y una persona detenida en Tijuana junto con un arma corta. Siguiente. En el caso de operaciones por parte de la Secretaría de la Marina, informar que elementos de esta institución, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, lograron la detención de cuatro personas con dos armas largas, dos cargadores, diferentes dosis de droga, marihuana y metanfetamina. Esto fue una operación coordinada en el municipio de Cuautla, Morelos. Siguiente. Informar como vinculaciones relevantes, es decir, el seguimiento que hay después de las detenciones, las puestas a disposición al Ministerio Público y luego a los jueces de control. Ahí ya hay vinculaciones a proceso relevante, como en el caso de Puebla, que se logró la vinculación a proceso de César Augusto N. por el delito de secuestro agravado en agravio de Sandra Elizabeth N., por hechos ocurridos en abril de este año en el municipio de Amozoc, en la Junta Auxiliar de San Salvador, Chachapa. Él, junto con otros, siguiente, ya fueron detenidos y vinculados a procesos, son parte de una célula delictiva dedicada al delito de secuestro. Siguiente. También informar como sentencias relevantes que en el estado de Quintana Roo fue condenada por violación, pornografía infantil y corrupción a menores, Erika S., y condenada a 41 años de prisión en un procedimiento abreviado. Ella fue detenida el día 22 de septiembre. Ella obligaba a realizar actividades de índole sexual y registraba a las víctimas menores utilizando fotografías y videos. Y tras denuncia anónima, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual pudo lograr un orden de cateo y asegurar diferentes dispositivos tecnológicos. Y hubo también el reconocimiento de la imputada de haber cometido estos hechos delictivos. Siguiente. También informar como sentencia relevante que fue condenado a 43 años y nueve meses de prisión Mario N., tras acreditar su participación en el asesinato de un excandidato a presidente municipal de Ameca-Ameca, de nombre Juan Bautista Morales, por hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre del 2021. Siguiente. También fue condenado a 42 años y seis meses de prisión Gerardo N., exalcalde de Sinacantepec, Estado de México, por su participación en el delito de homicidio calificado en agravio de un exprimer regidor de ese municipio por hechos cometidos en marzo de 2020. También la Fiscalía de la Ciudad de México logró diversas sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia, una de ellas de 82 años en contra de Edgar N., por los delitos de homicidio calificado en razón del parentesco y homicidio calificado, otra por secuestro agravado en contra de Fernando Román N., otra más por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés, 50 años de prisión y otra más también por homicidio calificado y tentativa de homicidio por 46 años en contra de Luis Fernando N. Siguiente. Queremos informar también esta situación, también un caso de impunidad que se genera a partir de una dilación en la actuación de una juez, esto en el estado de Guerrero. Como recordarán ustedes, hace unos días en el municipio de San Miguel Totolapan hubo un evento delictivo donde fueron privados de la vida el alcalde Conrado Mendoza, su padre de ese municipio y 18 víctimas más, esto en San Miguel Totolapan, que ya se sigue realizando las investigaciones por parte de la Fiscalía Local con apoyo de las instancias federales. Aquí es importante señalar como antecedentes que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia y acciones de investigación criminal realizados por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde el grupo criminal de la familia michoacana desarrollaba actividades presuntamente delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas. Se solicitó el cateo a cinco inmuebles, entre ellos un rancho presuntamente propiedad de los líderes de la familia michoacana en San Miguel Totolapan. Sin embargo, a esta solicitud de cateo que estuvo formulada en términos de la ley debidamente fundamentada y motivada, se le niega en un primer momento la solicitud de cateo. Después de nuevas gestiones de parte del Ministerio Público y al insistir, dos días después la jueza Isis Peralta, juez de control en el estado de Guerrero, autoriza finalmente el cateo sin embargo, ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente mediante el cual los presuntos criminales pudieron ya tomar providencias para salir del lugar, para quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales, donde iban personal del Ejército mexicano, personal de la Secretaría de Seguridad local, personal de la Fiscalía y personal también de la Coordinación Nacional Antisecuestros. Finalmente, cuando se realizaron los cateos, ya fueron inoportunos y ya los criminales presuntos ya no habían dejado ninguna evidencia. Tiempo después viene el homicidio que se quiso simular que fue un presunto accidente de Nazario N., director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan y con posterioridad el día 5 hubo el evento de todos conocido en San Miguel Totolapan. Esto es importante porque la oportunidad en algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados, no actuar a tiempo puede finalmente abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos. Siguiente. También informar que en el periodo del 7 al 12 de octubre hubo 24 personas detenidas por el delito de feminicidio, tres de las cuales ya son sentenciadas, dos en el Estado de México, cuatro en el Estado de Chihuahua, uno en Chiapas, dos en Puebla, tres en Veracruz. Siguiente. Otro más en Veracruz, cinco en la Ciudad de México, uno en Baja California, tres en Jalisco y dos en Michoacán. Siguiente. Y en el caso de seguimiento semanal que hay en el tema de los periodistas, continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público y continúan los procesos penales correspondientes. Sería cuanto.